¡Vamos! ¿No ha explotado este gorro? Bueno, carrilenme, chicos, porque yo no puedo jugar Estamos todos con el mío, peguen, guatín Vamos a ver, vamos a ver Sí, pero no sé por qué a mí me hace como el jete Diga, yo vi un comodo, pero bol*** que... Corramos, corramos Digo el ping en Buenos Aires, bol*** incluso Corro yo, correo yo, br*** Dos bosques, uno a side, bien, otro Me caga tiro, p*** Mercado, Mercado, correo Dale, dale, que son malísimos, dale Dale, dale Puerta, puerta, Mercado Se fue, se fue, se fue, Mercado Buena, downlink, bien downlink Salió, salió Downlink Es ahí, br*** ¡Faquee uno! Estaba de riesgo de uno ¡Faqueo! ¡Faqueo! Que mentira, pues Bien downlink Que mentira el todo, eh A ver ¿Qué le pasa al otro estupido? Cerra el orto, mogolle Bien, bien, bien Si, bol*** Se hace ir al descansero el tanado, bol*** ¿Y tengo 50 de daño? ¿Me explican eso? ¿Qué? O sea, maté yo y tengo 50 de daño, fíjate Miren, 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 miren Yo lo dejé todo tocadito, bol*** Uy, bol*** Uno cada uno, bol***, no entiendo Venga, vengame Ok Pero, aquí estamos acá, bol*** Si, Andrea, somos listos, eh Gracias, uno con Tector Ojo, eh ¡Falleo! Cuidado, Mercado Uno L creo Pasamos B, chicos Pasamos B, chico Si, uno N, uno N Market, vi uno Mierda Market, Market Puerta, creo, salió ¿Cuántos? Son buenísimos, amigos Estos pibes Que son muy buenos Una más, una más, una más Pasó, pasó, cerito Ojo L, Andrea Tapete Ah, viene el tío, bol*** Ay, me dice, concha Traigan un ventilador Corremos B, corremos B, corremos B El descanserito, bol*** Que chabón, bol*** Que chabón, bol*** Me cae como el orto La gente juega contra, bol*** Son todos pilotudos Dale, desquiteate 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 Ay, me lo retoqueo No, no mata nadie Es un hijo de p*** Pasa que me despego, bol*** Me despego, bol*** Nos corremos, nos corremos Uno L Me echa Planto, pa' De una Dale, bol*** No le llega la Escóndanse, escóndanse La mierda Ah, está bien, toma Este es concha L, no? Si No me dejó agarrar el arma Al, mo*** Del orto L, tenés uno Ah, eso, horrible One bullet Tapa, pa, pa, pos Aaaaaaay, no! No! Al ministe uno, no! No, no puede ser N, T, N, T N putísimo T N putísimo T, chaval Eh, p***, 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 p*** Tienes que enchufar directo, tío Tengo que enchufar, p*** Tengo que enchufar, p*** Rommel, todas las partidas jugamos Escucho lo mismo de tu boca Deja de decirlo y ya Pero no, pero no Si perdeme mi culpa Tengo que enchufar, todo que enchufar Todas las partidas escucho lo mismo de Rommel No lo digas, p*** Tengo que recordar, p*** No, callaste y jugaste Tengo que recordar eso, p*** Tengo que recordar eso, p*** No, una vez sí, soy buenísimo, p*** P*** a los otros p*** al otro team, p*** Para que están? No, está Andrea, p***, como está Andrea Pero no está Andrea Está Domba, p*** Guarda Pato tenes el C4, eh? Está Domba Y bueno, pero Domba juega mejor que en Andrea No, Andrea juega bien, bro Domba no Cómo que no, bro Andrea juega bien L Ahí alguien en el medio, si, no? Voy por rata, eh? En la mesa de jungle Si, en la misma ventana L Ventana, se tiró P*** Nice Eh, conector creo Y L L, L Seguro? Está L, está L Dale Juan, Juan, Juan Juan, f**ón Que pasa? Me c*** Paren un poco Por favor Dios Diós Es que perdieron L, ese 4 Están Down No hay un follow Estaba f*** no se ¿Derecha donde 맞és? Jugal a la derecha Lo escuché a la derecha Que derecha? Que es derecha? No, juega a la voz no se, no le des bola Que derecha había Cállate hijo de puta ahora Yo digo por este Descansen no, descansen Es que son unos hijos de puta Dropeame Ramón, dropeame Raymond La partida que no te caes a tiro No me encanta, me encanta, estaba mirando a él y te metiste en el medio Vale ni pelearse, pelotudos Hacen la mejor partida de mi vida Varden a los otros del otro team En vez de pelearse entre ustedes, entre los tres Peleen a los del otro team No de medio, no de medio 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 ¡Pasa, muérete! ¡Porqueame, porqueame! ¡Porqueame, porqueame! ¡Porqueame, porqueame! ¡Porqueame, porqueame! Tranquilo, porqueame ¡Uh! ¡Pare! 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 Pero estaban todos en B amigos, todos Todos Todos, 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 todos Todos, todos, todos ¡Pare! ¡Pare! Estaban todos en B, tío ¡Muy bien, Rey! ¡Listo! ¡Vamos a! ¡Chao, chao, Renito, que bien! Ahora sí, los estoy re descansando el m***o ese tóxico Voy a, voy a ¿Quieren ir a? ¿No estás photoshopeado eso, Cerito? ¿Qué cosa? La foto de comunidad Gracias, Krim, por eso ¡Pare! 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 ¡U! ¡Te ando en dibujando el Discord en familia O! ¡U! 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 ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Abajo! 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 ¡Ajá! ¡Ay, tío! Están todos acá! Están todos ahí ¡Los tres ahí! ¡Los tres ahí! ¡Cabezinha y ahí conector! Con sexo Con sexo el contenido ¡Ah! 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 ¡NT, guachín! ¡Es que está! ¡Amigos! ¡Van todos a donde vamos! ¡Tengo que cagar a tiro, boludos! ¡Tengo que furlotear! ¡No, no, no! ¡Creo que las TAP no hicieron! ¿Quieren ir medio? ¿Probamos medio? ¡Rotaron muy rápido! ¡Escúchame! ¡Vayan para B! ¡Déjenme un par de... Un par de... ¡Granitas! ¡Ahí te dejo! ¡Tapoco tanto! ¡Tapoco tanto! ¡Ahí te dejo otra más! ¡Ok! ¡Vayan a caminar! ¡Arregla! ¡Caminen! ¡Caminen! Cuando esté... Serito, cuando vos digas que pasás... Yo tiro FB por B y pasamos para B. ¡Dale! ¡No! ¡No tiene FB! ¡No tiene FB! ¡Dale! ¡Vayan! ¡Dale! ¡Pasen! ¡L! ¡Vos se tiró rota! ¡No! ¡L! 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 ¡Ah! ¡Estoy re solo! ¡De la concha de madre! ¡No! ¡Creo que distraig! ¡Creo que distraig en B! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno solo! ¡Mato a tres! ¡Estoy yendo! ¡L! ¡Chill! ¡Chill! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Plante! 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 ¡Si quieres jugar solo! ¡Para! ¡Vamos! ¡No hay info del otro! ¡Dale! ¡Dale! ¡L! 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 Pero voy a baitar las partidas, ¿dónde? Man De puta, ¿no? Uy, se enojó Uy, que me dijo ¿Quieren empezar la misma o qué? Eh, baiteamos, no sé, como quieran Nice Igual, uno solo se bajó 3, tengan cuidado con eso Si, uno solo se bajó a los 5 Buena Ay, me entrono en el ojo, tío Si, ese tipo que tenía retraso, amigo No puede ser que sea retraso Si, si, es muy modólico Ay, me toquearon Bien Si, concha, amigo Uy, se te que me jodó, amigo Ok Chale, ese pesco Boludo, cojo Se abran ahí, pues No, 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 no Sete uno Sete, 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 sete Sete último, sete último Uuuuuuuu Hasta que salga Hasta que salga Mi equipo Y en camada ¡Ah! ¿A dónde quieren ir, mochines? Donde quieran, digan Eh, vayan, vayan, vayan Dale Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Vayan, vayan Uy, arranquen el motor Arranquen el motor Es que suele ver a los motores Vayan, 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 vayan Los motores ¡Duro! Boludo, lo que suena es eso, amigo ¿Viste? La picosa La picosa Motor italiano, boludo ¿Sabes, eh? Ya tiene que ir Entrando No, 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 no No me vas a baitear No, no, no No me vas a baitear No, no, no Paren de toquear Mi hijo de... Tira, tira Para que no veo Estoy le del flasheado, boludo Chicos, ni pasaron Estos ciegos, boludo Es que son muy hijos de puto Ustedes también, eh Cuando quería rushar Me retoquearon, boludo L L Estaba mirando a tragos Bien Lo que hace es toda la partida Eh, mercado, mercado Mercado, mercado Mercado uno Uno trago creo Jejeje Casi timado el zorro Jejeje Buen eso No, 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 no No, no, no Ultimo mercado Ultimo mercado Si? Si, si, mercado Pato, guarda Pato Ah, por no Mercado Todo Todo Le sento Se metio Se metio Correlo, pato Ahí va Mato Tengo el chin Uhhhh Toma, toma Toma Me encanto como casi se huele a las piernas Jueven Caio re cerca de el adentro, boludo Corren para mí Corren para mí No, ya Y apuera miraba el telefono Y salio todo el grande Y me da al estupido brother Bueno movete toscos, me matan a mi, es que son unos toscos de mierda amigo, posta les digo Y me matan a mi, Romina adelante y me matan a mi No, C4 chico No, no C4 Dios mio, no soy bronca Ah, le tiré de remar Es que estoy de acuerdo Ojo, esta re dura es Tengo 3 bala Alto bot boludo Si, te la tiré sumo cochin Ay Dios Te la tiré sumo cochin Nooo Pero habia un humo ahi boludo Como vale tine humo Pero habia un humo, osea era como tirar un humo en el humo No se, yo voy a ir a donde no me toskeen, boludo, ok? Ya, yo voy a ganar medio, bro, ve como se gana medio A ver, a ver, a ver, te moqueo ¿Querés que te moquees? No, no, ni es moquee, no moquee, no moquee No moquee, no moquee, no moquee, no moquee Va a tirarle al conector y... Y pasamos medio, bro Pasen ele, pasen ele Mierda Si el 4 lo llegan en medio, ojo No, ya gane medio, es miyo medio Gano medio Rommel, mato a todos, eh? Gane medio No, no, ya gane medio Tengo que mal contacto Piole, piole Toca ahí, toca ahí, se muele Es que sino... es una mierda, ojo ¿Qué pasa, qué pasa? No se, ve Venga, venga, venga Es que tardan una hora, hija de puta Muere, muere, muere Es... El ultimo no se Fuerte Nooo Chico bien chico muy bien Ok ultima ronda Escuchadme Esquiciados No tiran fuego Yo apago No que si nos tiran Nos tiran ellos Yo apago Voy a apagar con lag seguramente Asi que abstenerse a hacer down Pero pase un huevo Es que si que hasta el tiene retraso down Dale Pasen pasen Todos los que hay siempre estimulados Me matan amigos 1L Murió murió Ya hice pico pato No 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 quiteo 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 No pase que se cruzaron con el lag no se que mierda No pato quitean quitean Anderea Arriba arriba aqui Esta peido Romel que estas inventando Romel Me podes explicar Esta ahi esta ahi todo ciego Te goteo Sube 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 mogolico atras No sube estupido Romel Romel como cuesta Romel 3B 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 1A No me den bola Ignorenlo Que le a Por eso te ignoramos Nadie nadie Fuuu ¿Quién te has matado? ¿Quién te has matado? Se veciña Te corre Te corre ¡Bueno! ¡Andale! ¡Parte la boca! ¡Espera! ¿Cómo dice? Yo disparo por disparar y las balas pegan Pero cantá, cantá ¡Cantá! Muy bien chicos Es así Es por ahí Muy bien Hermano de mi corazón Hermano de mi segunda madre ¡Mule palacio! ¡Eh rata! ¡Ah no! ¡Mucha gente ya! ¡Mucha gente ya! Ok tío Quedate en B tío No, no estoy yo en medio Quedate en B C4 solo C4 C4 No bueno No, 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 no No, Juancata estamos sincronizados Juancata estoy yo No queres jugar solo Poblico Digo ya no Quieres jugar solo Lo corremos Lo corremos Uy lo cagaron A tiros atrás Se me bajaron los FPS No pasa nada No pasa nada ¿Por qué voy a ir al mal de FPS? Vamos Vamos Lo corremos Lo corremos ¿Hola? Ah no Las balas en este juego Son inexistentes Ya está a mi Lo voy a cagar Es una locura No le llevo ni un tiro No, eso no va a pasar Fumo todo amigo Fumo todo Me cayó back eh ¿Te imaginas? Ah Me volví a apagar el piramita Ah boludo El skin changer Hay que ser virgen Hay que ser virgen Para que te caiga back Por el skin changer boludo Muy virgen Yo sabía que tenía el hit a facas acá boludo Cómo que facas Cómo que facas Cómo que facas Cómo que facas No, Gai está sincronizado Gai Aquí estamos conectados tío Creo que van a estar en medio A ver Si yo le... Juan Dime No, viene ahí de medio Cómo que no Me voy a poner Podre juega Ohhh En el eh Ve, 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 ve Ven Ayudame, ayudame Pero... Fua amigo Este retrasadito mental Es que no sé A donde te vas Rommel Sí, sí lo obvio Está apuntado en toda la boca, brother Eh, arriba Es increíble como siempre Mi compañero de vende, vende, boludo Siempre Fui a mirar medio, brother, porque Juan Gata murió en rato, brother Pero no perdáis la posición, chaval Pero Ramel, tío, ¿qué te he hecho allá, tío? No, tío, joder, Ramel no juegues con el simulador de vuelo, brother ¿Qué pasa tú, que ganeo? Ramel, Ramel está jugando el simulador de espectador, brother Sí, brother También Uy, te reto aquí, brother Sí, Gre Sí, mucha gente C4 ya, C4 ya No veo un pingo Uno, T3 Lo hubiera de medio Esperá de los refuerzos No, tengo, sí Esperate, esperate Ah, lo pego a ti, lo pego a ti T3, T3 Espera, espera T3, T3 Ay, casi, lo mato Buena, buena, buena ¿Te gustó, tío? Dale, figurita, figurita Si lo mato, ¿verdad? Gracias, Antoine, gracias, buenos días, Antoine Ah, no sé, agarrale el año Figurita, figurita Muy bien, chico Muy bien, la verdad es que estoy orgulloso de usted Quiero que... La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... Van a... Van a tener futuro este juego, chico Tiene futuro Sobre todo, Andréa Mirá cómo hace Vladimir Putin Mirá cómo hace Vladimir Putin arreglo ¿Ve? A ese para adelante ¿Ve? Mira, mira, mira ¿Por qué, Andréa? ¿Por qué, Andréa? ¿Por qué, Andréa? Pero va, ya alguien ve con Gabi, vela Tranqui, Pato, estoy acostumbrado a que me dejen solo Soy un lobo solitario Soy un lobo solitario ¡Flaceado medio! ¡Flaceado! ¡Flaceado medio! ¡Flaceado medio! ¡Flaceado! 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 No, no estaba ciego, creo No, no estaba ciego, creo Silla, silla Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me corre Liga Ok Voy para L Voy para L Me cagué con chazo, amigo ¡Bunny, bunny! Está chateado, eh Tranqui, tío Ese, ese buen hijo es de... De Hacker, bueno ¡No! 2-4 Lo que haga tiro, creo Está ahí, 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 Gabi NT, javi Para, mojólico NT, NT, ahí ¡Uy! ¡Qué reacción que tengo, chaval! ¡Gaby! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡Pedilo! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! NT, NT NT, NT NT, NT, chaval Eh, ¿alguien quiere huy? No No, no quiere huy Que quiere huy ¡Oh! 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 Ese Flegon arrancó intoxicando la... Haciéndose el vivo en la ronda 1 El taradito ¡Se me cayó la cadenita! No sé por qué me las toco Y la cadenita también ¡Uy, bolud! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡La cadenita de carne! ¡Oh! ¡Se me cayó la cadenita! ¡Eh! ¡Te comieron ratas, Juan! ¡Hay un L! ¡L, L! ¿Me cubren? ¿A poner la cadenita? ¿Dónde está el down, brother? ¡Ay! ¡Liga! ¡Ves! ¡Ves! Es que Juan no está tratando de matar No, Juan Estaba baitando, bro Tranquilo, Andrés Si, ya acabé Está el C4 aquí Escóndete, escóndete No, no, no Yo voy a agarrar el C4 Escóndete, escóndete Está en la silla uno Sí, llega uno ¡Eh! ¡Te va uno, te va uno! ¡No disparés, Andrés! ¡No disparés, Andrés! Está ahí, está ahí Agarró el C4, ¿eh? Agarró el C4, ya Es más, pudiste haber traído a Gaby, boludo No me trae a nadie 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 Te escuchó Se fue la mierda, eh No, no, se fue la mierda Sólo la mierda ¿Verdad, vos que se va a poder? No, está por acá Sí, bien Vas a tener que jugarte la unsight Aquí, como un bot Aquí como un bot Chiss! Creo que se escuchó Te podés callar Ni solo te callás es que si se habia escuchado sonidia un poco pelotudo si lo escuche si lo escuche andrea segurisimo que lo escucha creo que lo escucho toma gracias andrea le reboto en la cabeza en la cabeza en la cabeza esta mirando en medio salio medio salio medio salio medio salio medio flucio medio pero boludo me hiciste pista boludo salio a rosa murio al dia me cago en todo juana mia me cago me cago me cago me cago va para abajo creo que no le pegue no se se fue para ver se encuentra en el caverno escondete andrea quitio a ramel digo juan juan no entiendo no entiendo ya ya pero estoy caleando dejalo pasar hace ruido eso eso hace ruido pero escondete tranqui tranqui gracias se fue para ese anda que le hiciste disparar al cosi le erro pasaron un B miraron un fuego no se si pasaron plantando hay uno hay uno y 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 pero deja de forzar romel no vas a tener plasta romel romel rompete no compres todas las latas romelcito ahí está ahí está vayan los 4 y 10 escóndense los 4 y 10 escóndense no ropa del ducto no todavía no sector después de abrir cajita ahora en un toque y 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